Alma Castro pregunta aquí, Pastor Delgado, ¿por qué hay muchos cristianos, siervos de Dios y de años y de muy buen testimonio y una vida dedicada a Dios y sufren algunas enfermedades? ¿Por qué? Dice aquí Doña Alma. No solo sufren algunas enfermedades, pueden sufrir muchas cosas diferentes. Estamos hablando que estamos abiertos a diferentes ataques. Morir de COVID. Y no solo eso, nuestro andar no es perfecto. Claro, y nuestro andar no es perfecto. Así que no solamente hay ataques que vienen contra nosotros cuando nos portamos bien. Sí, mira, siempre venía a mi mente los muchachos hebreos cuando lo metieron en el horno, en el horno que los siete veces más lo calentaron porque no querían ellos, por hacer algo bueno, no querían ellos doblegarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Así que, haciendo algo bueno, lo metieron en el horno. Sin embargo, salieron en bendición y se mostró ahí al Hijo de Dios, a Cristo, de otra manera, antes de que realmente llegara humanamente, se muestra con ellos y lo saca del horno. Y a veces claramente no es simplemente porque somos atacados por hacer algo bueno. Somos atacados por el fallo nuestro. Nosotros fallamos. Nosotros a veces no obedecemos. Nosotros no hacemos decisiones correctas y vivimos de acuerdo a las decisiones que hacemos. Y entonces, viene el momento que hay resultados de nuestras decisiones y de nuestros andares y de nuestras maneras de vivir. Ahora bien, porque eso suceda, no quiere decir que la Biblia no nos dice que Cristo se llevó nuestras enfermedades y que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor nos libera de todas ellas. Ahora, las aflicciones llegan por ciertas situaciones que sucedan. Ahora, yo sé que Dios me va a liberar de ellas, pero también sé que tengo la posibilidad de mientras más yo mejore, caminando con Cristo, menos aflicciones voy a tener. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.